El Evangelio según San Mateo San Mateo 1 Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Abraham Isaac a Jacob Y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom Y Esrom a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab a Nahazón Y Nahazón a Salmón Salmón engendró de Rahab a Bos Bos engendró de Ruth a Obed Y Obed a Isaí Isaí engendró al rey David El rey David Engendró de la que fue mujer de Urias A Salomón Salomón engendró a Roboam Roboam a Abías Y Abías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Joram Y Joram a Usías Usías engendró a Jotam Jotam a Acas Y Acas a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés a Amón Y Amón a Josías Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos En el tiempo de la deportación a Babilonia Después de la deportación a Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Y Salatiel a Sorobabel Sorobabel engendró a Abiud Abiud a Eliakim Y Eliakim a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc a Akim Y Akim a Eliud Eliud engendró a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Jacob engendró a José Marido de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo De manera que todas las generaciones Desde Abram hasta David Son catorce Desde David hasta la deportación a Babilonia Catorce Y desde la deportación a Babilonia Hasta Cristo Catorce El nacimiento de Jesucristo fue así Estando comprometida María Su madre Con José Antes que vivieran juntos Se halló que había concebido Del Espíritu Santo José Su marido Como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Pensando él en esto Un ángel del Señor Se le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas recibir a María Tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque él salvará Su pueblo De sus pecados Todo esto Aconteció Para que se cumpliera Lo que dijo El Señor Por medio del profeta He aquí Una virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Emanuel Que significa Dios Con nosotros Cuando despertó José del sueño Hizo como el ángel Del Señor Le había mandado Y recibió A su mujer Pero no la conoció Hasta que dio a luz A su hijo primogénito Y le puso Por nombre Jesús A su mujer Gracias por ver el video.